A las cabales, vaya, hoy vamos a hacer una grabación diferente Las de Beto faltan nomás, ya las voy a traer Fíjense de que yo no encargué para mí, pero como las del hielo están pequeñitas Las que eran del hielo, Beto se las va a poner a las cabales para cuando haya frío ¿Ves? ¿Y para dónde? No, a veces cuando se pone a chover, se pone así como medio frescazón Yo aquel día como llovió me las logré poner A las cabales Por eso Son diferentes en la cabeza ¿Ves? Mira, me va a disculpar para las llenas, a José David no le van a quedar No Pero como él dijo, es el número que va Puro culero, amigo, no con esta onda ¿Chivas están esas? Ninguna de este color, va No Y como es bien chucos también Todas las diferentes, ah, son las de la tina y el tigre son iguales No, son de otro color No Pues si, las andas sucias No Y no, es que el día del hielo, el hielo, el hielo, no te cortas Ay, hijito Vaya, verdad Entonces ahora lo que vamos a hacer Este, bueno, de hacer no vamos a hacer nada No Solo como nosotros, como dijo un vato ahí Le andamos buscando tres pies al gato Y no los, las andas buscando algo que no se nos ha perdido Aquel día nos fuimos a meter al cementerio Si me llego a hinchar, disculpa la pregunta Disculpa la pregunta Si me llego a hinchar Una pregunta bien estúpida Yo no voy a tener culpa A las cabales ¿Y quién la va a tener? Entonces, este, ejemplo Aquel día fuimos allá al cementón Y nos dieron que la cagamos haber ido Porque ahí solo va gente que tiene los, va bien puestos Pero nosotros como no sabemos mucho No me lo siento No me han caído A veces a mí se me suben y se me bajan Y ahora vamos a ver una película Vamos a ver una peluculita de miedo ¿A quiénes le dan miedo las películas de miedo? A mí honestamente no me da miedo Entonces, ¿cuál es la lloradera? A mí, la lloradera es que yo me voy para allá solito Y solo mi alma va A mí ver la película y decir como la mamá de esta No me da miedo Yo no porque estuviera yo con otro Yo solito no lo que fuera Y que aborre No me da miedo Lo que vamos a hacer es Porque así se le siente gracia ¿Se acuerdan cuando vimos aquella ahí arriba? Que todos hablaban y hablando Nada de, va Hoy, va A ver qué habrán hecho la pichinga aquella Que cuando decíamos que decía Que no tenía que ni cine El primero que hable, mole Y con el tapón Pero la vamos a ir adelantando La película ahí por pedadito De punta a punta Y para qué la vecinos No la vas a entender No, veamos una de Cantinflas mejor ¿Por qué? Dice el tigre ¿Por qué no miramos una de Vicente Mejor? No, por eso es la raca La beca del maguey La beca culina Ajá, pues sí A las cabales Y la Sandra, muchachas Y usted, hijita ¿Le dan miedo a las películas? A veces, sí ¿A veces o siempre? ¿Y cómo pueden ver? ¿O ve usted esas? Hay películas de miedo Que no dan miedo ¿Y estas? Y hay unas que sí Que en realidad A mí las películas de miedo A mí las películas de miedo ¿Bien hechas? Bien hechas Ajá Pero hay unas que ni gracia tienen Hay unas que tienen miedo ¿Alguna? Esta 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 que Ya la vio Ya vio esta ¿No? ¿Hacía el huevo? Sí ¿Y usted? Yo la metada más de eso ¿Y usted ya la vio? No Ahorita se la enseño ¿Y usted ya la vio? Toda ¿Ah? ¿Y vos ya la viste? Hoy se te va a dar la opor Yo la vi sinceramente Pero hace Hace Una pregunta Hace bastante ¿Y si usted mira esa película Y digamos que Le toca ir solita para allá? Bien, me da miedo Sí, sí Ahí sí Bórreme ¿Y vos? ¿Te da miedo por eso Que tienes que ir solo? Sí Dije, tienes una maca Tal vez te medas en la noche No, no es que me da miedo Yo te dejo de tira No es que me de miedo Se va a tirar del tren A mí me da miedo Digamos, este Como te dije, Diego Encontrar a una persona Que va A medianoche A medianoche Cuando alguien encuentra a una persona A medianoche Chamo Cosa buena Y lleva que vos vienas No, pero aquí está el besombrito Que quedan Como llevaste un foco Llevaste una cruz Lo que es la historia Que le conté De la cruz Vaya Ahí está un foco Lleva que vos fueras Y a lo lejos Vienas que tiene un bulto Vestido en oro Pagado Y a medianoche Acá Y a la primera cruz El foco ¿Qué dices? ¿Qué dices? Yo le dices A huevos Dale Vuelta Le dices La moto Aquí viene Lecho Lecho Va que que Le dices Va que que La cruz Dunga Dunga No, no Este No, pues yo sé Que los malos espíritus No tienen derecho A tocarlo a uno Pero Pero Dice Arralar El papu Así Y usted No le atina Para su miedo Para su casa Pero tiene que pasar El río Yo te voy a borrar La historia Que Tiene que pasar Y los ramates Y yo tengo que pasar Por tres hamatones Bien Legales Y Tigre Y vos por qué no te vas Por qué no te vas Por los potreros Aquí donde la niña anda Pues Haz nombre Aquí por donde A veces en las carreras No me puedo Y le están dando Unos ánimos Al pobre Tigre No, yo huevo ¿Por dónde te vas vos? Por donde el cotuso El Tigre deja la moto Cuando el Tigre Mercedes Donde la mamá de él Y yo como a veces Viejo Viejo Pero ahí no me importa La mía llega hasta allá Es que No, ya me caigo Más mala Gran bolsada No, este ¿Qué te vas a dar? Viejo Entra hasta la moto Porque la mía me paga Porque la mía me paga ¿Qué tal si me paga? En la de cheta te va Ajá Ajá Las carreras Viejo Allí asustan Y en el día Asustan allí Pero ¿Sabes a dónde Sí me da miedo? A mí No me da miedo No que si yo Vea y viera una película Y me pusiera en qué pensar Yo no me fuera Por la entrada esa Porque la entrada Ahí enfrente Donde la niña Minda En esa ceiba O amate que está ahí Ahí siempre han asustado Y también Abajito de la cruz Donde está el Como tipo playón Ahí Exactamente ahí También está la cruz La chumpa Me contó Mira la pasada Que dice Que él Andaba pescando Dice Que él había escuchado Decirle que Se asustaban allí Y dice Que al tiempo Que iba la pala De la cruz Cayó una pedrada Y dice Que él Le chupó no es miedoso Dice Que él nomás levantó La cabeza Y dijo Puta Dice Me van a pegar Dice Que me divuelva Pero él sabía Que era asusto Porque ya le iba a contar Y siguió pescando Solo comió un pedacito Otra pedrada Y dice Que Está ya no es bueno Dice Ustedes van allí Tendrán la bacharra Allá Salió Para la calle Y se vino Para abajo Al tiempo Que iba a poner El planchón Otra pedrada Dice Allí en ese planchón Allí vio a una mujer Pero alta Dice No la tina No O sea Como Ya no Ya no diga nada De eso Porque te lo tigre No Eso es cierto No es que saca Como que Si querés te lo cuentas Pero no es que saca Me prestan la moto Y mañana no vengo Me buscan Me buscan Le guarda Hasta ahí No hay que Un maestro Allí en ese planchón Que te digo Por dos cosas Una porque Me contó No me contó A mí No que ahí Estaba contando La manadita Que había visto Una mujer ahí Y va a hablar No te voy a dar detalles Porque vas a entrar Vos en más Si a mí me han asustado En el vero río No, no, no Allí Y en el pasoncito Este Este Digamos Solo dejas la calle Y agarras Como donde pasa La quebradita Que está El verbo de piedras Ahí En el pegue De ese Amate o Seiba Amate No, Amate Seiba El tigre La iba perdida Ajá Amate Seiba En ese pasocito En el pegue Dijen que una maita No dejaba pasar A un vato Yo una vez Mira, pero fue Ya tiempo Ya tiempo Me regalaba Una bicicletilla Y me puse Al bobolito Y venía Un pijazo de agua Y digo Antes que venga Al agua Me voy Y agarro La bicicleta Para abajo Eran como las Seis y media Casi las siete Y mirá Solo pasé Por ahí Y yo me bajé Y mirá Cabalito Llegando Ya para que era el río Se me desafa La cadena La bicicleta Y se la puse Y en un relampagón Que me dijo Así Que queda Blanco Así Después Por lo oscuro Yo me levanté Así Dijo así En el mero Como ahí está Un bajadero En el mero Bajadero Está una gran Señora Con el pelo Para acá Sentada La bicicleta Y donde yo la vi Mira Como que horas de ahí Que era Era como las seis y media Casi las siete Estaba temprano Todavía Y donde yo Mira Cuando yo vi eso Así Agarré la bicicleta Y me quedé Dijo Esto es un falaz Dijo Ya Por el relámpago En ese ratito Mira Pega otro relámpago Así Queda clarito Y la voy viendo Sentada Como de aquí Que de cochumba Estaba yo Y entonces Así donde la vi Por segunda vez Dije Pues no es bueno Pero como yo Era un poco bueno Así sentí la cabeza Y las patas Así Y dije Como no me quería mojar Yo voy a patar Y yo agarré la bicicleta Si ya no me monté La agarré así Mira Y no creas que la llevaba Arrastrada con la toyota Se me dobló Y dijo Y dijo La agarré la encuajada De arrastra La llevaba Y donde Dijo Paja de la toyota Yo voy a rezar Dijo Yo voy a rezar Si nada pasa Me puse A querer rezar Y crees que Me acordaba Como rezaba Igual que uno Que la oración A la bandera Se puse A ver Yo agarré la bicicleta Por ese pedrero Me fue así Queriendo rezar Y no pude Así de arrastra En ese pedrero Cabalito está ahí Por donde La señora Teresa A por otro portillo De pedra Hasta ahí Dejé de sentir La cabeza así Y la bicicleta Yo ni sentía Que la iba así Cuando llegué A la casa Arrastra La llevaba Ni me acordaba Que la llevaba Y le conté A mi mamá Y me decía Ya asusten Esa vez Si te digo Que me gusté tantito Pero Yo Yo De oír cosas Si he oído Pero yo de ver Gracias a Dios Que no Yo digo Que tengo valor Digo yo Pero dicen Que uno no puede decir Tengo valor o no Porque como si nunca He visto nada No puede decir Porque a la hora Se ven A la hora ¿Qué hubo? Dijo que le iban a ver Uno si los tiene O no los tiene Pero yo de ver Todavía no Pero hoy Yo si debo Así como yo Que yo siento Que hoy hay algo Raro Espíritu No Pero es que tal vez No porque iba A tutumusto Dijo Latina Si hubieras ido En tus cinco A ver como te hubiera ido Hijito Ajá O sea yo pienso Que tal vez Digo yo Tal vez Si me asustaron Verlo Pero me hincho También Me hincho Y que tendrá que ver Eso hincharse Y va Pero yo siempre He querido saber Eso ¿Qué tiene que ver Incharse? Se le corta la sangre Se le corta la sangre Se le corta la sangre Yo pienso que queda Como un ratito paralizado El cuerpo se le paralizó La sangre se le cuaja Y no me conté Como que se le cuaja La sangre Se le deja la bolita Así Ajá Esto prueba Se hincha Y pone morada Por Dios Y esperate Que empecé A ver Es la que Vaya Porque tío Nadia contaba Que si es que La hora más perra Por ahora Le quedó Al tío Que lo sotaba Ahora Tío Nadia contaba Que dice Que la hora más perra Está de las seis De las siete De la noche O a las tres De la mañana Pero me sabes Vos hoy vas a ver Lo que nosotros Hemos dicho Bueno yo lo he visto Que algunos no creen Que los padres de mate Tiran una flor blanca A medianoche Vos vas a pagar A medianoche Y vos vas a lucrar Los padres de mate Y vas a ver La flor blanca Que tiran los padres de mate Ustedes lo han visto No hay pebro A la calle Yo no soy brujo Téngame Quiero tío Yo no soy brujo Y no es que andamos pescando Vimos unas flores Que dicen que son los mudos Las ven pues Los ciegos Dijen que los ciegos Los mudos Las ven nomás Pero la pata De las culebras Cuando van en carrera ¿Y ustedes ¿Han alguna experiencia Que haya tenido? De sustos O algún medio sustillo O alguna que después De ustedes De su familia O algo allí A mí sí A mí sí Me han asustado ¿Y cómo ha sido Algún susto? Cuéntalo Ay, yo no me acuerdo Sabes de qué Pero Es que yo antes Mire, cuando yo estaba Bien chiquita Yo sí Yo sí solía en la noche Con mi tía Y yo no tenía miedo A las 11 de la noche Veníamos la manadita De tres bichas para abajo Veníamos de jugar lotería Estaba lejos Y un día yo Este Como yo estaba ganando Las bichas Dijeron que se venían Y me dejaron solos Y yo no me quise Venir con las bichas Y ya después Cuando yo Dije que iba a dar camino Yo sentía miedito Pero yo dije Pues ya dije Si no está lejos Dije yo Yo Me voy a ir Y eran como A las 11 y algo Y Y sin lámpara Y sin nada Yo Solo agarré el camino Y me fui Y como allí Por la casa Nosotros ya han habido Bueno antes Unos grandes palos De naranjos Y este Se miraba A la gran montaña Al lado atrás Donde está El alemán O era que estaban Los naranjos Y este Yo Y como tengo la maña De ir caminando Yo no voy Como es el tigre Que viendo sobre acá Yo viendo para todos lados Así soy yo Y así Y entonces En una de esas Volteaderas Que yo voy De venir a la casa Para un lado Y para otro El camino No lo veía Pero para los lados Bien volteado Y vi el gran bulto En medio De los dos palos Y yo pensé Que mi papi Era Y este Yo me paré Y hablé Y donde vi Que el albolado No se movía Se me puso Así la cabeza Como dice el tigre Y yo este Y yo no Le rebajó Yo no podía gritar Ni nada Yo quería gritar Y ya estaba cerca De la casa Se alaba atrás De la casa Era allá Y mira Y yo Deja ver Que ya me hubieran ganado Pero mi papi Alumbro Luego la amparada Cuando yo estaba Yo había quedado paralizada Y estaba viendo Para donde estaban Las naranjas Y ya cuando mi papi Llegó Y me dijo Que hacía para allí Alumbro Para donde estaban Las naranjas Y yo había nada Pero yo desde A veces Que no Volvía a salir De noche Y yo Que ya Pero tengo un gran miedo Cuando ando de noche Porque yo Nada de que Iba a volver A ir al siguiente día Porque iba a regresar Con la bicha Ya no volvía Y iba a jugar A la vez Sandra ¿Y usted Mira a la Sandra Así Estaba Un ojo Más chiquito Que el otro ¿Ya fijó? Ajá ¿Y usted María Algún susto Alguna anécdota Que quiera contar? No A mi segunda Vez Me asustó ¿Y cómo? ¿Usted no Que más acuata Le querían reempujar? Porque vivía La niña Soy la ¿Y cómo fue la historia? Vamos a escuchar ¿Por qué es que De ahí Para abajo Justo Cuando el cabal Del tigre Va a pasar Para abajo Yo venía Como eso De un último Venía Creo yo De una vela Fue de eso Como a las 4 y media De la madrugada Venía de una vela Creo Y este Yo que venía Pasando así Cabalito Por donde Se meten así Para allá Cuando es que eran Los motos Ahí Cuando no Y este Y el río Estaba chiquito Y el agua Así Y este Y como si Alguien iba Por el río Que iba caminando Pero iba el gran chiflón En el agua Ajá Y cabal Mire Pero Yo iba en la calle Pero me puso así Que puta Dibio Salto patitas Para que las quiero En carrera Para arriba Pero de dicha Puedo correr Porque hay gente Que no puede correr A la hora del susto Yo si Ay yo A ver Y si Me tocó que rezar Salto patitas Para que las quiero Rezando Con las metillas Para arriba Corriendo Yo no pude Rezar Solo a ver No más Me olvidó Yo por eso voy a las 7 Que venga donde mi tía Yo desde que salgo Donde mi tía Empiezo a rezar Y con una gran lámpara Que alumbra De aquí A ver Hasta donde Gran lámpara Y en pura guinda Yo no volteo Por otro lado Oye No vuelvo Y cuando llego al portón Yo digo Mami Mami Desde el portón Desde mi mami Yo si soy miedosa Padre cielo Que andamos En tus nueve Y como juegas Otra vez Tina que los asustaron Aquí Yo iba bajando así Lleguadito Y tiraban palitas así Como si Caen Volados De un solo Pedazo de volado Así Y no caía nada Y sentí Patitas Porque la quiero A ver si Pasé dejando el lomo Trabado ahí En el cerco Porque hay cerco Ni la horqueta Y es De un solo Gatiendo Y salto Patitas Hasta llegar a la puerta De la casa Y salgo patitas Porque las quiero En la tienda Y ustedes Yolanda ¿Las han asustado alguna vez? Pues así como fuera De la casa No Pero lo que me pasó Una vez En la casa Acostada Eran como las Cinco De la mañana Y este No, pero salgo patitas Para que las quiero No, y para donde iba a correr Y este Y yo sabía Que mi mamá Ya estaba levantada Porque a veces Se levanta a las cinco O antes O así va Y este Y de repente Yo El cuerpo presiente Y yo estaba acostada Estaba Estaba Que ver Aquí está la pared Yo estaba Volteada para este lado Como así Y de repente Sentí como que algo Llegó Y se paró Enfrente de la cama Y sentí el cuerpo Como rarito De repente Sentí como Bueno Ya me di vuelta Yo así Y sentí como que algo Se me subió Así como encima Y yo le quería hablar A mi mamá Yo le quería hablar A mi mamá Y yo no podía O sea Yo quería moverme Yo quería hablar Y yo no podía Y tampoco podía Abrir nuestro ojos ¿No sería pesadilla usted? No Yo estaba Despierta ¿Es que las pesadillas Dicen? Sí, pero no Es una vez Fue pura realidad Y empecé A Como no podía hablar Yo empecé A adorar Pero en mi mente Obviamente Y ya fue que Poco a poco Como que se fue Levantando ese espesor Que yo sentía Y abrí los ojos Y obviamente Y la hora A las 5 y minutillos Era cuando yo Sentí eso Es lo único Yo una vez Tuve una Una pasión A pesadilla Yo digo que pesadilla Pesadilla Eran como las cuatro También Cuando más antes La gente Iban a Iban a pepinar Se levantaron tempranito Yo quería ir Con ellos Y no me dejaron Y donde no me dejaron ir Yo me dijeron Oye Vos aquí Te quedas Aquí te vas Te vas Me acosté En el cuarto Y estaba Acostadito Viendo para afuera Y yo Yo bien oía Que los garros Cantaban Y toda la onda Y yo Estoy despierto Y despierto Y me dice Nada de paja Voy viendo Un gran bulto En la puerta Y así Agarrado Y yo Quería mover Y no podía Y empiezo Así como dijo usted Empiezo Entonces sí A rezar Y soy Empezó a rezar Y como que Como que el cuerpo Lo tenía dormido Y empezó A hacerme así Y hacerme así Hasta que Y me levanté Y empiezo Para todos lados ¿Y por qué será Que eso lo hace uno Por instinto? Porque no sé qué Siempre cuando uno Le va a pasar Ya sea bueno Algo malo De Alguna No sé De que se trate Como de persona A persona Algún tuecho O alguna onda Así que se trate Como de susto Lo primero A rezar Y bien dicen Que uno en afliciones Nomás se acuerda De Dios De ahí para allá Aje A mí me jodieron En la calle Se acuerdan Que yo era cortada Que me jodieron Una lámina Una vez Aquí está el video Que yo era breve Ya van a escuchar Este es otro Lígimos Los Caporros Por ahí lo pusieron Este es el video Que me trae Lámina Y yo como salí de adentro Y para donde pues le echó Ya me dan el teléfono Tiene una banda Una banda de onda Todavía no Pero no tarda mucho Dijo que Vaya Entonces Simón Así va a estar el business Ahora Espero usted se ponga Pilas Porque fue una piñamada Así como no duerme Si va a venir ahora Ajá Ay yo en calzoncillo Pero como anda aquí en calzoncillo Y usted si duerme Y yo como yo Lo voy a andar pelada aquí No duerme si usted Pues no La amarilla como dijo Que ella como sea Dijo Ni yo tampoco Yo no me encalzoné tanto Pero yo en calzoné no puedo dormir Yo dormí así Me siento como maniado Como que no No me siento a gusto Y más que una vez Daba botadita tampoco Entonces Charro Churro Vamos a regresar en el próximo video Adiós